No bajes, no bajes, no bajes, porque para que suban para acá tienen que, este... Bueno, si lo den me avisan porque está más negrito Velo aquí Chile por aquí, cancela el mirador aquí Vuelo Chile por aquí, cancela el mirador Chile escudo Patio Va uno, va uno Ahí viene uno, tiene que venir uno por aquí Ah, buen madre la zona Cuidado, cuidado Por acá, por acá, por acá Ojo, ojo, ahora más uno Sí ¿Te mataste? Sí, sí, sí Acá estamos ahí, bro Sí, 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 sí Enemigo entrando en el área Como que descienden enemigos, no entiendo Sí, ya supuestamente el resurgimiento está muerto No entiendo 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 Oh gente, tengo buena posición, eh Voy Ah, puta madre Voy BP atrás Cinco pelotones siguen activos en la zona Techo, 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 techo Voy, voy No sé Cómo sé, cómo, ¿dónde están? Uy No No Ah, ah Se mataron ¿Dónde está? Puta madre Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Sí, sí, sí Está madre Me arroba la espalda Béciles Luke, aquí Guarda el grupo Guarda el grupo Ay Keep it Tengo el final Puedes seguir, bro Uno contra uno Dale, dale, dale Se va a cagar, se va a cagar, bro Ahí está, está enseguida Ahí va Dale, dale Que a uno, que a uno Hay uno Vete los escudos, eso Ahí está Dos Buísima Buísima Yo no lo había visto Yo no lo había visto Yo no lo había visto Lo había visto Tengo picazos Yo no lo había visto Tengo picazos